¿Hay dinosaurios en esta sala? No, no hay. Porque esta es una canción como de miedo la que viene. Yo no sé si hay dinosaurios valientes. Muestren las garras terribles. Porque se viene la cumbia. La cumbia del dinosaurio. Y dice... ¡Venga! ¡Venga! La cumbia del dinosaurio. Paso fuerte ya lo verás. La cumbia del dinosaurio. No te vayas a escapar. La cumbia del dinosaurio. Paso fuerte ya lo verás. La cumbia del dinosaurio. No te vayas a escapar. Dinosaurio. Dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¡Te va a atrapar! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaur! ¡Dinosaurio! ¡Para bailar! ¿Y cómo baila? ¡Dinosaurio! 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 ¡Se preparan los dinosaurios con sus garras terribles! Sus ojos temibles Su cola invencible Y su aliento... ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Dinosaurio! 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 ¡ Garganta poderosa, rúgido animal Lágaco terrible, fuerte e invencible Garganta poderosa, rúgido animal Diplodopucarnotaurotriceraptoprontosaurio Velociraptoptenosaurio, tiranosaurio, rex Diplodopucarnotaurotriceraptoprotosaurio Velociraptoptenosaurio, tiranosaurio, rex Dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio Te va a atrapar Dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio Corran por sus vidas Para bailar Dinosaurio, 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 dinosaurio Dinosaurio, 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 dinosaurio